El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se aventó un palomazo en el programa Hoy. Entre adornos verde, blanco y rojo, previo a las fiestas patrias, el funcionario aprovechó para cantar México lindo y querido, acompañado de mariachi celebrando que ya lleva dos años en tierras aztecas. Asimismo, platicó con las conductoras Andrea Lagarreta y Galila Montijo sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. Salazar destacó la cooperación histórica entre ambos países, así como el diálogo profundo y amplio entre los gobiernos que ha logrado el bienestar de ambos pueblos. Trabajamos para fortalecer nuestra integración bilateral y regional, colaboramos en nuestra seguridad compartida y abordamos la inmigración para que sea ordenada, segura y humana, destacó. Detalló que durante estos dos años ha logrado conocer a México a fondo y trabajar con las autoridades, el sector privado y la sociedad en general. Finalmente, declaró que cree en el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos debido al fuerte lazo que han creado ambas naciones.